Nada de lag Hey caballeros soy el TMXSniper Hey caballeros soy el TMXSniper Hey caballeros soy el TMXSniper Aquí tenemos un nuevo gameplay Aquí nos acompaña Salud de la Lark Ay wey que pedo el item Cuanto tiempo Cuanto tiempo no ya Años pasaron men Desde la última vez que nos vimos Años Geniales Unos cantines Yo tengo dos manzanas no mas Y tambien esta aqui Acompañandonos El gay Salud elitix Que pedo Oigan que hace el No no se Apagate 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 Oigan tenemos distancia 1 valiendo madre Te estas quemando Ah no Cierre Cierre Si me Ay wey Un puter un puter Ya empezaron con sus pendejadas Un puter Ya se Aquí esta el puto aquí esta el puto Quieren pociones Quieren pociones Ya se ya se ya se Me queme me queme Tengo Tengo Epico Oh Supermicro Me mató Corre pendejo Me mató el puter Que paso Que paso Fiche comienzo meco Me mató el puter Me mató el puter Saliendo madre Oigan que trae este tío Supermicro Ya se ya se ya se Le voy a pausar esta madre Supermicro Aquí ya regresamos Pues Eh Iba a grabar otra vez el intro Pero pues Que se quede con el fail No Que se quede con el fail No pasa nada Si Iba a grabar porque no estamos burlando de la jeta Un skin to culero No Es skin mas mierda de la vida Es macho mierda ese pinche skin Pero bueno Te dan al petaco Que yo lo agarre Perlas eh Perlas eh Bueno Ya agarra perlas eh Vienes aquí atrás Voy a agarrar las pociones Del nether Ah Las pociones del nether Ya no me acordaba Simón a la casa Ya las agarraste Si Ya estoy agarrando todas Eso es todo pues Agarran el arco wey Epico Ah Si es cierto Ya me acordé Ah Aquí está Aquí está ¿Lo tienes o lo agarro? Lo agarre Y las ender Perlas también Aquí nos va el Deggess Cierro pues Simón meneñado A ver aquí tengo un petaco Para que lo ocupe pues Deggess Aquí está Deggess Oh si No pero osea de la casita Deggess ahí le traje a algo pues A ver si me acuerdo A ver si me acuerdo como pepear Tengo un chingo Tengo un chingo Tengo un oxidado No es lo que le digo al Deggess Si Un chingo de tiempo sin pepe Ah pero unos hechos en counter ahí Andale Eso si con nosotros Tendeggess ponte esto Tienen comida 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 Ay wey cacarollos Pues aquí hay Unas cacarollos 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 Mira este Pónganse resistencia al fuego ustedes dos ahí juntos A ver pues Tengo velocidad 2 chavales Yo no lo descargo porque ahora tengo X de E no se si se ve bien Si Andale Que pedo con la pata no te da ni madre Porque esta cruda Deggess Este Te amo Y dirás cocina A ver Deggess pues Ya los agregue al team pues A la este 200 bloques Te am ADD La camarae Te am ADD Aquí había Una caña te acuerdas Espérate 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 No era en el otro mapa la caña O creo que era aquí No era aquí verdad Ya me acordé Era aquí Aquí está No era en este Aquí era la garra Aquí había algo que no No Si me voy a no Memoria no me falla Aquí había un bloco No es que ahí era un Es un Mecheraco Ah el mechero Que hiciste Deggess Que hiciste Deggess Una posión de fuerza Tengo dos diamantes Y muy bien puede haberse una espada A ver voy Voy a ir a matar a alguien Pues Hasta una espaduca Deggess Luego te arrepentirás Vamos a decir ¿Por qué no me hice la espada? Cuando cubro Que haga en el centro pues Hay alguien No hay nadie Le llego pues ¿Dónde estarán estos weyes? Este arma que hace me trivula la force Ya no alcanzamos a no estar a nada Ayy que bueno Que pachón, que pachón Ay wey el elite se fue wey Una trampa No aquí ando aquí ando Una trampa toda pendeja por cielo Que son pendejos Si mira Se les hace fácil no? No están morros ¿Cómo? Están morros ¿Cómo? Están morros Así es Están chavalos Chavalos ¿Dónde está? Ahí en el centro En el centro Aaaa Lo mataron Aquí pues El super minicraft El que le había ganado No Anteriormente El Gary Ahí está el Gary En la jungla Vete, vete No es Al gol Ay wey el Gary lo quemo Toda la guiada wey Agua 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 Pedolita Tira hasta voy a echar Que bule Pero que le echo pues ¿Tienes a las botacas? Eh Si Mirele Ahí agarren mi espada de diamante ¿Tienes espada de diamante? Si me hice una espada de diamante ¿Cuánto quitaba el pico de Sebas? Estaba épico el pico de Sebas Eh Me... Me pegó dos veces Y me encogó como cuatro corazones Espada de diamante aquí está Bueno la voy a agarrar A ver que te puedo del item No tiene de todo Mira ven Este... Fuerzaca 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 Apenas va empezando esto y ya haciendo leña Porque no hay gente Dale Dale Jewe Si fue porque no hay gente Me voy a pasar un poquito la grabación La grabación Pues espera que se vayan Tienes perla sender Estas vistas indeseadas eh Simón Tienes perla sender Tengo dos stacks pues si quieres Andi Andi pues ahorita que se acaba el... El tiene... Tiene estirado ¡Ahhh! ¡Este ruido! Jajajaja Jajajaja Fuerzaca 2 Es el Patricio Hablando por teléfono Jajajaja Jajajaja No el Patricio Jajajaja El... 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 De... De... De la ataca De nadie No mames Ah chamber所 ¿Dónde están? Te llajajajajajaja Simplemente vamos a hacer el... El minimapa de doña Errng No, creo que lo... Lo tengo desactivado Si... Lo tengo desactivado Tengo... El mapa del... osea, tengo... Osea, tengo... uh... el alitz, ahi esta de arriba, de arriba? pero quedan igual 3 minutos, es mas 20 segundos quedan para deadmatch, me voy a poner esta madre una vez, este como se ponía el minimapa no me acuerdo, es la M, ah si, en nable, ahi esta, 5, 4, 3, eh no puedo correr, surcen barquitos, surcen barquitos, no puedo correr, que pedo el primer muerto fue, el aereolinko, nuestro héroe favorito a ver se le dejamos al caminete, pero mate mi pues, que loco, es que no puedo correr, no se que pedo o lo mato usted, a ver, cierro, ah sin piedad a ver voy a entrar un mundo survival, para ver, sigo con el, ahí esta, ya que pedo ahora si el ITM, que kit, que kit? a ver pues, la neta, yo creo que va a ser el parcurs, primero me voy a loggear a ver Parcours Pero primero Aquí ya regresamos y nos dimos cuenta Que es el mapa de Big War Al menos para el Elitem Te mató más mierda que hay que hacer Para el Kamanay Vamos a poner el Parcours A ver, vamos a recrear la estrategia Gary te cagastes Ah si La estrategia Según esto es ir corriendo Al cofre, luego vas por acá Agarras Agarras dirían por ahí Agarras Luego agarras El yunque Y las experiencias Y el filo 2 Y uno se va a A la concha de la lora Dirían por ahí Y te vas a hecho madre Allá con la espadita de hierro Zun Dirían Y Fierroski El Zacapumpín No, te lo creo que el Zacapumpín Este El Zacapumpín Oye, moriré aquí En el mapa te parecen las cabezas De los demás jugadores Sí, en donde sale la cabeza Es lo que estaba viendo Del Capunx y los demás Salen La cabeza A mí no me aparece A mí tampoco Minimal opciones Ese Gary me huele a hack Me la pela Ah, ya empezaron con sus mamadas Del hack Orillan a Bolivia Crear malos memes Sobre los hackers ¿No? Sí ¿Quién es? Yo si veo las cabezas ¿Quién es hack? Ese Gary me huele a hack A mí no No me sale A mí sí Dime en ella Sí, aparece en un sample clásico Visable ¿Te acuerdas que explicábamos La de no correr Para que no nos dé hambre? ¿La de qué? La de no correr Ah, para que no nos dé hambre Sí, güey Antes de que inicie la partida Ah, sí es cierto Y si nos daba hambre O ya no Es que a mí La verdad A mí siempre me hambre Es que la verdad A mí siempre me hambre Ya, ya morir Aquí no pude ¿Cómo lo hiciste? Eh, es en la M Y luego Eh La de opción Que es el del puro medio Ajá Y luego Desactivas todos A excepción de la primera Y la segunda Y la última Que diga ¿Sí? Te aparecen puntitos No te aparecen el nombre Ah, sí Son puntitos Sí, ya Ya con eso Ah, dile pues Me aparece un puntito verde Y eso ¡Chinga! ¡Ay, putiza! La agarré Si quieres yo agarro Vete a la espada Yo agarro esto ¿Cuál era? ¿Cuál era? Yo agarro la espada Y van a la espada Creo Neta La agarraste el filo No, no agarré Ni nada Neta No me acuerdo ¿Cuál era el filo? Eh ¿Protection? Eh, Perla Zender De yes Ahí hay en este Es neta Ah, donde está el filo 1 Bueno Bueno, filo 2 era, ¿no? Power Knockback Sharkness Ah, es que lo tengo en inglés Por razón Sí, fail épico, ¿no? Sí, mor ¿Cómo está madre? No, pues Lo bueno es que tengo espada épica Acá Tengo espada de piedra Acuérdate Aquí no hay nada Bueno Ahí está Sopa de piedra Filo 2 Ah, Gary Ah, puto mierda Pinche Gary estúpido ¿Qué es el Gary? Te mató con la espada de O Sí, no Y luego todavía Es que estaba en medio de una pelea Y digo, este cabrón Pinche puto marido Tengo una Y me siento realizado Típicos pendejos ¿A quién mataste? No sé A ver Eh, al Alix Ah, pero no dejen que mate No dejen que gane el Gary, pues Es que tienen la espada Tocha Ah, me caí Es que lo pude haber matado Pero no mames Este Ah, se metió este cabrón Luego, ¿cómo son puters? Sí, qué pedo Tire una pierna y valió Ay, bingo Pone tetas Dos puntos UV Ya sé Comenzaron con sus pendejas No, o sea No, mames Era ¿Qué diferencia De los gringos, no? Vean el chique El chique usa Aquí usan el chat Para escribir pendejado En los gringos En los Gente de otros países Usa el chat Para comunicarse Una estrategia cabrón Acá épica Estos vatos Para decir cualquier Más Vatos parecidos pendejado No, no, se me aman No, se me aman De perdido Tengo armadura No tiene una espada Que no sea de madera No, no tiene una espada De madera Y una música De fútbol Yo la quité O sea, lo voy a quitarla Pues la voy a azar Para que le den Y esté ahí solitario Ese, ¿dónde están? Tengo un petaco Eh, yo, pues Bueno, yo también tengo uno Pero no ¿Dónde están? Eh, ando en el centro Centro y para adentro Yo estoy en el centro Vamos a matar a este puto Oh, vas a... ¿Por qué no? Al puñetón Veneno Épico Atrás de ti, atrás de ti Atrás de ti No No Coño Ah, puto Gary mierda Con su daño putáneo Te fijas La cantidad de culones Que tienen estos vatos No mames Ya me mató el Gary también Qué culón Ya regresamos Más que no sé cómo cerrar el menú Es que pues Pero ya estamos aquí pues Aquí regresamos en Vosotros más pa' culeros No Ah, no me puse kit Arre puta madre Ah, no, sí Sí me puse No puedo agarrar ni un cofre Vosotros trabar Ya agarre el cofre pues Tengo Dos FPS Ah, uno Cuatro Ah, no Tres Creo que agarre el kit marica Sí, porque te vi con una flor Ah, no No agarre ni madre No agarre ni madre Es que tenía una velocidad Torita Tenía velocidad Yo ya te vi con una flor No, no agarre No agarre kit Dale verga ¿Por qué no agarre kit Por acá la pescumbre Pá Lleguenle Qué pedo ¿Dónde andan? Yo estoy aquí en el árbol de enseguida Aquí anda el Gary Ya te vi ahorita Ya te vi Cáele pues Está persiguiendo el Gary Aquí viene el puto Listo Ahora sigue el cabrón Tengo cerrado Hijo de la verga Hijo de la verga Ah, Crispin Qué pedo Crispinimo se murió El Gary Puto Dije incumplida Simón Dice que haya ganado No, era otro Pero es que Que haga que Que parezca un oportunista De repente Acague el palo Ah, güey Está bien herido Obviamente Que cualquiera aprovecharía Que alguien haya herido Pero Pero pues No mames No tienen honor Bueno pues Voy a pausar Y ahorita regresamos Otra vez Oye Pero que no mames Esto va Aquí no ¿Cómo se me ha empezado? ¿Cómo se me ha empezado? Aquí regresamos Ya a comenzar Esta madre Y ¡Me mataste! Me siento mijo jugando Esto Otra vez Nos matamos Al mismo tiempo Puras pendejadas No A ver ¡Cállate! Puras pendejadas Estos mismos ¡Fuga fuga fuga! ¡Fuga fuga fuga! ¡Mierda! ¡Me perdí! ¡Nooo! ¡Vali verga! ¡Uy! ¡Por qué men! ¡Me había caído! ¡Me había caído! ¡Mierda! ¡Aguá! 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 ¡Me acuerdo que aquí había uno! ¡Aguá! Aquí estoy en la cúpula ¡Ah! ¡Simon! ¡Voy para allá! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Voy por ti! ¡Cáyle! 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 ¡No te veo! ¡Monta! ¡Me acuerdo que aquí había... Ponete esto! ¡Ponete! ¡A ver! ¡A ver! ¡Uy! ¡Me recuerdo que aquí! Ay wey Pantacas, pero gracias wey Maderuca no tienes? Si me tengo para palos A ver Dice palos wey ahora Maderuca ¿Tienes madera ya? Este no, traétela ¿Cuántas quieres? Tengo un bloque de... ¿No tienes perlas? No, ya no Necesito hacerme... Pechaca Aspeto A ver pues Ahí esta Espada de diamante Espaduca, fuego Espada de diamante Y el drill es peloncha ¿No entro? No Aquí, aquí está aliente la peña Pechaca, pechaca, pechaca Vete, vete, me pongo la P, me pongo la P Ahí esta, tiró un veneno en las pimientas Tengo la P Tengo la P Le pongo un madrazo Me lo cargue Me lo cargue Ufff Ven, 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 ven Tengo... Tengo... Pantalones épicos A ver pues Este, aquí está el... De montaje Team ADD Si te acordaste... El ítem Team ADD No... Team ADD Team ADD... Team ADD... Hay unos 90 bloques El Gary Aquí hay cofres abajo, eh... Oye, el pico de este vato... Ah, no, 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 no era Hijo de Sebas Ah, le puedo tirar debilidad al chingado Gary, pendejo Si, le veo el haber agarrado al puto pico Vamos por estos cabrones Ah, me caga lo de correr, wey Joder pues Van a ser tim, no? Deja tiro pendejadas, por que no Que luego el inventario anda pendejo Aquí anda... El puto, eh Oye, que diferencia En las otras versiones Te daba hambre... Pero en cantidades arrodales, no? Ala, este, wey Este mato Es hackero, eh No le hace ni madres Oye, se le volteó la cabeza tipo exorcista, eh Si, no te digo Si quieres vete, tengo slow en ese para tirarle Estoy bien, tuve Me quemo, me quemo, me quemo Le quemo, le quemo Si, 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 es hacker, es hacker, es hacker Me queda medio corazón, no mames Pero ya me estoy recuperando Es hacker el wey, eh Le tiré debilidad a lo bueno No me di cuenta No me estoy recuperando Aquí, que diferencia, wey El hambre, no? Tanto acá como... Como en las otras versiones, no? Oh, que pedo se me... Ahí esta Ah, honda FPS A mi también, wey A mi también, wey Se me quedó trabado todo ¿No habrán tronado algo? Yo creo que no Ahí voy, voy, todo este puto Agua, aguas, aguas, aguas Me mató también, maldita sea, wey, no mames O el puto fueguito, marica Pero aún no lo maté Voy a pausar esta madre Ay, ay, empezó con las hambres nocturnas aquí El fuego, marica Ya empezó otra vez No pares El mismo Ah, pero con el lag MC ganador Oye, ahhh, no mames No se para la grabación Voy a reportar al pendejo esto Puta madre ¿Cómo se reporta? Report Descopt Ay, hay un pendejo esto Madre Vamos colocar el C